¿Cómo quieres soñar? Pisando un camino cubierto de deseos a la mitad Para luego llorar porque apagaron tu luz ¿Cómo puedes fingir sonreír creyendo que nadie puede ver la lluvia sobre tu mirada? Ni los incendios de ayer que no has sabido apagar Te hace falta luz de la llama que existe en el sur ¿Y qué sabes cómo provocar cuando miras al espejo y me ves? ¿Cómo puedes dormir ahora que sabes que en algún lugar yo existo? Como yo sé también lo que eres para mí Y así estamos compuestos y opuestos Iguales compulsos de color brotando por la voz Ahora sabes que yo viví la misma cruz Te hace falta luz de la llama que existe en el sur Una llama que te ha hecho creer que no hay nada en el mundo que no pueda ser Te hace falta luz de la llama que existe en el sur Y que sabes cómo provocar cuando miras al espejo y ves que Me hace falta luz de la llama que existe en el sur Me hace falta luz de la llama que existe en el sur Me hace falta luz de la llama que existe en el sur Hasta que nos volvamos a ver Porque necesito ver tu luz también